Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 70 del desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Beta y Omega lucharon a muerte por los servicios y sobre todo por el pago del arriendo de la casa. Los únicos ganadores fueron el equipo Omega. Por su parte Omega sentenció al primer hombre que irá muerta en el box negro, que fue Arandu del equipo Beta. Volviendo al avance del capítulo 70, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Beta y Omega lucharán por no terminar durmiendo en el piso. Los desafiantes cada vez que salen a la pista es a darla toda, ya que todos quieren llegar a la semifinal. Por diferentes spoilers comentan que el equipo Omega ganará este desafío de sentencia y bienestar. Recordemos que en el capítulo anterior, Darlene se molestó al ver que Omega sentenció a una de sus fichas más fuertes, Arandu. Lo que no se imagina Beta es que en este ciclo también será sentenciado Hércules. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.